Taidén Márquez Nos hicieron alegre, inventaron mis cuentos para separarnos Nos hicieron sufrir, pero no lo lograron Porque fue tan fuerte el amor que nos juramos Que cien años de envidia pueden resistir Se aferró a la vida porque nos amamos A este amor ninguna intriga lo va a hacer morir Ay, este es el amor que aquella envidia malintencionada nunca pudo terminar Nuestro amor sobrevivió a una guerra de mentiras Porque ama la verdad, tu amor no se conmovió Con aquel galán iluso que con su cara bonita pensó que te iba a besar Pero se equivocó Ay, se equivocó Porque fue tan fuerte el amor que nos juramos Que cien años de envidia pueden resistir Se aferró a la vida porque nos amamos A este amor ninguna intriga lo va a hacer morir No puede hacer morir Cirli y Sabrina Espino Mis amores Saúl Bonilla y mi compadre Eber Martínez Muchas gracias Esa envidia intensa te hizo que te desplomaras Y que tus errores este amor me lo matara Y en tu camino puso príncipes azules Pero solo yo te llevo hasta las nubes Y ninguno tocó Y ninguno tocó esos labios que besan y llevan al cielo Aunque el mismo cielo te lo prometieron Pero tú preferiste un amor verdadero Y le envidia a sus amigos a otra tierra se fueron Porque fue tan fuerte el amor que nos juramos Que cien años de envidia pueden resistir Se aferró a la vida porque nos amamos A este amor ninguna intriga lo va a hacer morir Y este es el amor que aquella envidia malintencionada nunca pudo terminar Este amor sobrevivió a una guerra de mentiras Porque ama la verdad Tu amor no se conmovió Con aquel gran iluso que con su cara bonita pensó que te iba a besar Pero se equivocó Pero se equivocó Ay, 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 ay Se equivocó Tu amor es de verdad Y este es el amor que aquella envidia malintencionada nunca pudo acabar Ay, 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 ay Nunca lo pudo acabar Porque no sabes que este amor es de Dios y no tiene final A mi también me puso tentaciones mujeres bonitas pero yo que va Porque no saben que este amor es de Dios y ni tu ni yo nos vamos a engañar Y es que me puso mujeres bonitas pa' que te engañaran